Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora voy a revisar una versión Hot Wheels y bueno, este video review es especialmente por mi cumpleaños, por mi cumpleaños número 25 de este año 2018 porque el pasado 18 de abril acabo de cumplir ya 25 años y he elegido un auto de mi marca favorita, la italiana Ferrari, así es y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Ferrari P4 versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto de carreras, tal cual les dije, este es un Ferrari P4 y es precisamente de la marca Hot Wheels, tal cual les indiqué y bueno, con respecto a la historia de este auto, recordemos que solamente 3 unidades de este auto se fabricaron en el año 1967 recordemos que compitió en el mundial de resistencia, Ferrari lo usó en el mundial de resistencia en ese mismo año y bueno, ganó las 1000 millas de Monza, también ganó las 24 horas de Daytona y también fue tercero en las 24 horas de Le Mans y bueno, también solamente hay uno, solamente existe uno de este auto y está evaluado en tan solo, en más de 7 millones de euros y bueno, eso es lo que yo sé de este auto también hay un modelo inspirado en este mismo que no me acuerdo como se llamaba, P4, P5, algo por ahí que está basado en este mismo y que fue diseñado por la marca de diseño automotriz Pininfarina y bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto como podrán ver, su color principal es el color negro podemos ver, entre más detalles, bueno podemos ver que tiene grabadas las puertas las puertas de ambos costados podemos ver que los cristales, tanto de las ventanas laterales como del parabrisas y de la tapa del motor son transparentes bueno, también podemos ver entre más detalles aquí tiene en el capó delantero una toma de aire podemos ver sus luces que están grabadas sus luces que están grabadas pero no tienen pintura, lamentablemente bueno, podemos ver que los taparruedas son de color dorado dorado cromado bueno, los detalles del interior son plateados plateado cromado raramente tiene el volante en el lado derecho pero eso solamente lo tienen los autos británicos y es raro que un auto italiano tenga el volante en el lado izquierdo porque la conducción en Italia es por el lado izquierdo no derecho también podemos ver aquí un grafitis en los costados podemos ver como una especie de llama con colores negro, plateado y rojo ahí podemos ver un número 20 en ambos lados, muy muy bonito también podemos ver, bueno, ahí eso negro que tiene ahí es una rueda de repuesto una... sí, exactamente una rueda de repuesto aquí también tiene luces grabadas pero no tienen pintura acá va la placa patente pero no tiene placa patente y es un auto de carreras muy muy bonito este auto y bueno, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno, recomendarlo bueno, yo lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Ferrari y por sobre todo a los fanáticos de la marca Hot Wheels pueden comprarlo en el Persa Bio Bio si lo ven usado o si lo ven en una... o si lo ven con caja y bueno también puedo decirles que... también puedo decir... discúlpenme un momento también lo que me gustaría decirles que este auto no lo compré solo lo compré con un set de... por ahí por el año más o menos 2004-2005 lo compré con un set de autos Ferrari de la marca Hot Wheels recordemos que en ese entonces Hot Wheels tenía los derechos de la marca Ferrari pero ahora ya no los tiene porque la marca Burago se lo arrebató a Hot Wheels, a Mattel y bueno eso es lo que puedo decir y recordemos que desde el año 2014 2014 que desde el año 2015 que Ferrari ya no... ya no tiene licencia de Hot Wheels o sea, digo no, al revés desde 2015 que ya Hot Wheels ya no tiene licencia de Ferrari y la tiene hasta ahora solamente Burago y bueno, eso es lo que quería decirles y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor cuando vean este video comenten, den me gusta y suscríbanse nos vemos en otro video soy TFCoyoteF1 adiós, camifuera, chao